¿Y qué me traes después de esa mínima pausa? Una pausa de nada y enseguida viene Raúl que nos trae una historia Tú y yo vamos a ir a la Eurocopa ¿Pero cómo vamos a ir a la Eurocopa? ¿Cómo? Pues como iré con el avión, me imagino Sí, como vamos, habitualmente Hay gente que va a ir a la Eurocopa con nosotros Ahora nos cuenta Raúl cómo ¿Se va a ir en Vespa? Venga, una pausa y estamos aquí con Raúl Ruiz Si alguien tiene problemas para ir a la Eurocopa Porque no tiene billetes de avión Aquí va Raúl a dar alguna idea Oye, podemos ponerse Además, alguna idea no Un socio que ha encontrado que ya tuvo una idea Que fue al Mundial de Sudáfrica de una manera muy especial Tampoco está tan lejos, Polonia, ¿eh? Ni Ucrania Eso es mira, giras, es Santo Domingo noticiado Polonia y Ucrania La siguiente a la derecha La cuarta para la derecha Bueno, pues aquí está, señores y señores Esa es la gran noticia de la jornada El fútbol o lo que sea Según Raúl Ruiz Espera, está llamando a un compañero nuestro Andrés de la Poza ¿Andrés? Mira, a ver Dile que estamos a punto de entrar Estamos en directo Esto es cierto, tú no eres Estamos en directo Esto no está, fíjate Cuéntanos esto Porque Andrés de la Poza está como tú Se ríe porque dice Andrés trabaja con otros Sabes que estamos en directo Pero me llama Bueno, en fin Lo que os decía Este personaje que vosotros ya conocéis Lo visteis en Sudáfrica Se llama Nacho Medina Hizo 15.000 kilómetros en esta moto En la Vespa Para llegar a Sudáfrica Por la apuesta que hizo Pues Mata ¿Os acordáis? El jugador del Valencia Yo empecé el viaje a Alejandría Desde todo Egipto Sudán Etiopía Kenia Tanzania Así Hasta Sudáfrica Pues mira, Juan Ve a su camiseta Y yo te la devuelvo Cuando te llega a Sudáfrica En eso consistía la apuesta Llevar la camiseta Durante todo el recorrido Por África Y cuando llegara allí Este hombre, Juan Mata Le daba entradas Para ver el Mundial Todavía tienen el recuerdo Aquel viaje Y no se olvida De las anécdotas Recuerdo de Sudán Que es un país Donde pasé mucho calor Me acuerdo un día Mediodía De llegar a un pueblo Y desmayarme Estar tumbado en la cama Sudando En Tanzania Hay un parque nacional Vas conduciendo Y van pasando jirafas Cebras Pero también Otra de las cosas Más impresantes Fue en Botswana Es un país Que tiene mucha fauna Y luego unas dos sombras Muy grandes Una manada de elefantes Sultando por la carretera Tranquilamente En Kenia Son muy divertidos Los masáis Enseguida te dan la bienvenida Y te ofrecen Todo lo que tienen Sangre de vaca Y me acuerdo Una vez que me ofrecieron Y mojando un poco Con los labios Y buenísimo Buenísimo Me acuerdo que luego Tuve como una semana De diarrea Pero bueno Imagínate diarrea En Vespa Una de las fronteras más curiosas Es entre Sudán Y Egipto Han hecho la presa Y se ha creado El Lago Nase Y es un barco a la semana Capacidad para 300 personas Y digamos 700 Con el barco De repente Se ponen todos a rezar Otra zona muy complicada Fue el norte de Kenia En época de lluvias Que veía carretera O sea Es todo un barrizal Yo vi autobuses Clavados en el barro Salgaban fuera de las sillas Se sentaban Y dije bueno Cuando se seque Saldremos Me acuerdo Me pasa Fui Tanzania a Malawi Tanzania son Chelines Creo Y en Malawi Cuacha Cambié Fui a pagar Y resulta que En la frontera Me habían dado billetes De hacía 50 años Cuando el tío Pia jugando al fútbolín Bueno La querían quitar Estirando Un fútbolín en mitad de la calle Que había ahí Vete que sabe Donde apareció Qué experiencia Después llegó a Sudáfrica Mata le dio las entradas Y dio a España Ganar el Mundial Ahora está preparando Su Vespa Para ir a la Eurocopa Tenía un proyecto Muy ambicioso Ir por Asia Lo decías tú De kilómetros Empezar en la India Pakistán Irán Turquía Hasta ahí Hace una vueltecilla Pero no ha encontrado Patrocinador Y ahora lo va a hacer Directamente a Polonia Si encuentro algo de dinerillo Claro Yo creo que Os va a pedir ayuda Manolo Tienes que echarme un cable Tenemos que ir a la Eurocopa Esa Vespa No se puede quedar aquí Manolo Además tengo sitio Para los de los dos ¿Quién se viene? Lama o Carreño Así que si hay alguien Que pone un poco de dinerillo Me voy de paquete Con Nacho a la Eurocopa Yo me apunto Yo me apunto Para ir a la Eurocopa Mejor vete tú Que a ti te gustan Más las motos Yo ya he hecho Muchas motos En la moto Como dijo Valdano De ir tanto Digo Valdano Di Stefano De ir tanto tiempo Sentado Y dice Se me borró la raya del culo Exacto Bueno por el culo